Hola, buenas noches. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Buenas noches, ¿Sí se escucha? Buenas noches. Hola, hola. ¿Me ayudan con la cámara? Por favor. Para iniciar, chicos. Hola, Reinaldo. ¿Cómo está? Todo bien. Qué bueno. Vaya, no la escuché, pero sí veo que sí me escuchan, ¿OK? OK. Hola. El, el, el Iena, si se escribe su nombre. OK. El Iena, ¿OK? Es que pensaba que era Elena, pero no, ¿verdad? El Iena, ¿OK? OK. Edenilson, hola, hola. Buenas noches. Hola, Sara. Hola, hola. Mario. Hola, buenas noches. Buenas noches, chicos. Caballeros, damas y caballeros, bienvenidos. Espero que se conecten todos este día, ¿verdad? Porque vamos a iniciar. Hola, Edenilson. Buenas noches, bienvenido. Mario, muy buenas noches también. Mucho gusto. Y Sara, ¿verdad? No sé qué le pasa a la cámara porque no la vemos. Ahorita la tengo arruinada, mi cámara. Vaya, pues, ni modo, ¿verdad? Ahí no podemos hacer mucho. Así que, pues, bienvenidos, chicos. De verdad que es un placer tenerlos acá. Yo sé que la mayoría de ustedes trabaja, ¿verdad? Sí. Todos trabajamos, creo yo. Entonces, yo sé que están bastante cansados. Y, pues, de verdad que se aprecia ese esfuerzo que ustedes hacen, ¿verdad? Porque a esta hora ya todo el mundo está como que queriéndose dormir. Y créanme, chicos, que hay que aprender un poquito. Hay que aprovechar el tiempo. Yo sé que el tiempo, como dicen, es oro, ¿verdad? El tiempo es oro. Y hay que aprovecharlo lo más posible, ¿ok? Así que, hola, Glenda. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Parece locutora. Miren qué voz más bonita. Ok. Un gusto, chicos. Yo ya me voy a presentar. Solo estoy esperando que los demás también se conecten. No sé cuántos, la verdad, cuántos íbamos a ser porque no tengo lista de asistencia. Pero, aquí está Elizabeth. Hola, buenas noches. Dice acá. No me puedo conectar. Ya recibirá ayuda. Cualquier cosa que tengan, hay que escribirlo ahí en el chat, ¿verdad? ¿Todos están en el chat de WhatsApp? Así es. Ok. Perfecto. Qué bueno. Bueno, pues ni modo. Vamos a comenzar. Ahorita les voy a hablar un poco de EMI, ¿ok? Ok. Vaya, pues yo soy, vaya, todos, creo que es su primera vez, ¿verdad? Sí, no habían tenido ningún, en ningún curso anterior, no habían estado, ¿verdad? Es su primera vez, ¿ok? Vaya, entonces, les hablo un poco de mí para que nos conozcamos. Yo soy Vilma Landra Verde, ¿ok? Y, pues, yo tengo 38 años de edad. Vivo en Suchitoto, ¿ok? Yo soy de Suchitoto, soy suchitotense. Y, pues, soy también licenciada en Relaciones Internacionales, de la Nacional. Y también, donde aprendí inglés fue en el Centro Cultural Salvadoreño. Así se llama ahora, antes se llamaba solo Centro Cultural, ahora se llama Centro Cultural Salvadoreño. Y también, ¿verdad? Como cuando a uno se le olvidan las cosas y no las practica, yo decía, bueno, ya me había graduado de Centro Cultural, pero todavía tenía como miedo a hablar y todo eso, ¿verdad? No practicaba, entonces se me habían olvidado las cosas. Entonces, iba a algunas entrevistas a un call center, que quería trabajar en un call center al inicio, y me decían como que, no, continúe practicando, ¿verdad? Y ya me sentía como que muy, 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 así muy mal. Por eso es que también estudié en el ITCA. Es un, se llama National English Center, que es, pues, básicamente también un pequeño, no es quizás, no sé si alguien lo ha escuchado, pero sí es, es parte del ITCA y es, y enseña en inglés, ahí también. De experiencia laboral, tengo más o menos 10 años, ya casi 12 años quizás. Comencé desde, desde el 2010, o sea, sí, como 12 años ya. Este, de, primero que todo, pues, trabajé en, o sea, en idiomas, trabajé también en la Academia Europea, como por 7, 8 años. He trabajado como intérprete de inglés, especialmente en la alcaldía de acá de Suchitoto. He trabajado en call centers, ¿verdad? Que uno de ellos ha sido Telus, el otro es Tio G, o sea, de Office Girls. Yo también soy, o he sido, pues, también digo que soy, pero no me dedico al 100% a ser guía de turista. Pero, pues, básicamente esa es como mi experiencia, ¿verdad? Para que ustedes sepan que sí. No, no están, no están ahí con, con una novata, sino que sí tengo experiencia, gracias a Dios. Sí, todos están en el grupo de WhatsApp. Ustedes recibieron el correo, ¿verdad? Ahí donde se, se, se agrega. Lo que necesitamos saber es que para que nosotros pasemos o no perdamos, digamos, el beneficio de tener las clases, es que hay que tener el 80% de la asistencia, ¿ok? Sí, y también el promedio de un 80% en los ejercicios que se hacen en la plataforma. Son pequeños exámenes que, obviamente, acá en clases los desarrollamos. Por eso ustedes tienen que tener 100, no un 80, ¿verdad? Igual ustedes pueden mandar las respuestas y si se han equivocado pueden mandarlas nuevamente hasta que saquen el 100. ¿Ok? Así que no es como que, ah, ya me equivoqué, tuve 50, la regué. No, pueden volverlo a hacer hasta que saquen el 100. Como les digo, aquí lo vamos a hacer juntos para que ustedes no tengan dudas. Por eso, eso está en la plataforma. Ustedes lo recibieron en el correo, el link, ¿verdad? Que es este. Es este. Es este, ¿verdad? Online inglescorporativo.net. Ustedes ingresan con su correo y su contraseña 12345. ¿Ok? Eso es, eso es básicamente donde ustedes trabajan. Si es necesario, yo les, les mando algún video o algún documento para que ustedes se practiquen un poquito más. ¿Ok? Ahorita lo que tengo pendiente, que tengo que mandarles porque se me olvidó para el otro grupo, que también estoy iniciando otro grupo. Son un pequeño, unos pequeños videos para que aprendamos números, aprendamos el alfabeto. Esas son las dos cosas que vamos, que vamos, más que todo ahora, el alfabeto. Vamos a hablar sobre el alfabeto. Mañana vamos a ver los números y vamos a practicarlos también. ¿Ok? Todos espero que tengan acceso a la plataforma. Hola, Mónica. ¿Me ayuda con la cámara, por favor? Vaya. Y continuamos. La primera semana que es esta, ¿verdad? Son cuatro días. Vamos a ver la sección 1 y 2. ¿Ok? Hello. Sección 1 y 2 esta semana. O sea, entre hoy y mañana terminamos la sección 1 y pasado mañana y jueves también terminamos la sección 2. Eso significa que ustedes tienen que haber terminado los ejercicios hasta esa sección para el viernes. ¿Ok? La sección 3 y un pequeño examen lo vamos a sacar en la próxima semana y en la semana 3 vamos a hacer la sección 4 y por último, la última semana cuarta va a ser la sección 5 y un pequeño examen. ¿Ok? Por las normas de convivencia. Ok. ¿Me ayuda, Elena? ¿Las leo todas? Sí, por favor. Dice normas de convivencia, botón silencio, lista de asistencia según programa, nombre completo, cámara encendida, participación activa, uso de chat, levantar la mano, siempre mantener la atención. Gracias, muy amable. Sí, ¿cómo es que se mantiene el respeto? Obviamente, ¿verdad? En general, todos es como que somos muy respetuosos. Nunca me ha pasado de que alguien pues trate mal al compañero, ¿verdad? Solo que a veces sí, tal vez una falta de respeto es como que está hablando Elena y no estamos escuchando. Hoy tenemos ahí, estamos hablando con otras personas y se escucha. Por eso es que pedimos que pongan el botón silencio si tienen mucho ruido. Porque a veces está tal vez hablando Elena y de repente sale alguien como que, ya te dije no sé qué, hijo de no sé cuánto. Y nosotros nos quedamos como que, ¿verdad? Está interrumpiendo, ¿verdad? Entonces, eso más que todo, el respeto más se refiere a eso, ¿verdad? En que si tenemos bastante ruido, mejor tengamos el micrófono apagado. Y también si queremos participar, de repente como que todos quieren decir la respuesta de algo o quieren participar o darme la respuesta, pero todos al mismo tiempo. Entonces, no, ¿verdad? Mejor hay que hacerlo un poquito más ordenado. Si pueden levantar la mano, ahí en la parte de reacciones solo la levantan. Y es más fácil para mí ver quién es que levantó la mano primero. Pero a veces ya estamos como por terminar la hora, ya digamos que van a ser las 10 y yo quiero que participen varias personas. Y de repente todos quieren participar y yo tengo que escoger a quién, ¿verdad? Entonces, el que levante primero la mano es al que le doy la palabra. ¿Por qué? Porque a veces no nos alcanza el tiempo, ¿verdad? Todos queremos practicar o participar, pero ya como que se está terminando. Entonces, le doy prioridad a los que levantan la mano primero, ¿ok? No tenemos una lista de asistencia, pero sí, como les digo, el 80% sí es necesario estar en la clase. Y la cámara encendida. Aparte de que yo constato que de verdad está en la clase, ¿ok? Me sirve también para poder observar cómo están pronunciando. Ejemplo, dicen I am, my name, o sea, dicen palabras mal. Entonces, a mí me sirve para que en el momento que todos estamos repitiendo algo, digo, my name is, y todos dicen, my name is, my name, y no cierran los labios, ¿verdad? Entonces, ahí digo, ah, ah, ok, Eliana, dígamelo de nuevo, por favor, ¿ok? Eso me sirve para ver que lo estamos practicando, que lo estamos diciendo correctamente. Otra palabra, por ejemplo, que en el caso de mi hija, se llama Abril, ¿ok? Y yo digo B, ¿ok? B o B. En español yo sé que no tenemos ninguna distinción entre V y B en pronunciación, no la hacemos, ¿verdad? Pero sí sabemos que uno es B y otro es V. Otra gente dice la B de burro y la B de vaca, ¿verdad? Pero, miren, esa es una V, ¿ok? Tengo que mostrar los dientes, ¿sí? No es B, no que es B, ¿ok? En inglés, ¿ok? Yo sé que en español nosotros lo decimos como caiga, ¿ok? Tenemos la otra palabra que, quiero ver cuál era, otras letras que son un poquito confusas. Ah, la TH, por ejemplo, para decir 30, dicen TIRTI, TI, 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 ¿verdad? Y no, es una TH que es como la Z de los españoles, como la hablan, como dicen los españoles, es así, ¿verdad? Entonces, si se fijan, es bien importante tener la cámara encendida. Y gracias por apagarla, por cierto, ¿verdad? Es que la TH, ¿ok? Ok, siguiente, va, es más que todo por eso, chicos, por eso es importante la cámara. Y eso, nada más, eso sería todo, chicos. Ya saben que dura esto, las 60 minutos, una hora. Hola, me escucho. Hola, Mónica. Hola, mucho gusto. Yo tenía una pregunta con lo que estaba mencionando, referente a la cámara. Y ahorita voy a ponerle el problema. Bueno, solo que yo, por ejemplo, yo le comentaba a la persona con la que estuvo dándome la información que yo los martes y jueves, yo no iba a poder poner la cámara porque yo practico ciclismo. Entonces, yo sé lo de la asistencia y yo le comentaba a ella que yo podía estar conectada sin ningún problema, pero no podría poner cámara. Y podría intentar participar de vez en cuando, pero sí se me complicaría un poquito cumplir con eso. No sé si habría ningún problema, pues. No hay ningún problema, Mónica, ¿ok? Como dicen las cosas habladas, ¿verdad? O sea, ya sabemos si hay alguna excepción. Por ejemplo, a veces uno está trabajando, tiene, o que mire, fíjense que hay un montón de gente aquí, ¿verdad? Que tengo un montón de gente ahí que tienen una fiesta y no sé qué. Entonces, sí, hay momentos en que van a haber excepciones. Yo entiendo, pero en general sí. Si se fijan un poquito más, miren cómo se ve la cara, Sara, ¿verdad? O sea, no tiene cámara y se ve muerto, se ve negro todo. Imagínense así quién está hablando, ¿verdad? Sí, se ve raro, la verdad. No se ve esa misma armonía, no se ve la misma, como les digo. Es bastante diferente, o sea, se ve la clase un poco más aburrida, ¿verdad? Entonces, más activo cuando vemos cómo están ustedes interactuando, ¿ok? O a veces, hola, Sara, está ahí, Sara, y ni me contesta ni la veo. Entonces, no puedo contar con alguien que no la estoy viendo y ni siquiera la escucho, ¿me entiende? Entonces, a veces, yo siempre digo, el tiempo es oro, ¿verdad? Y a veces estoy como que, hola, hola. En lugar de darle la participación a Mario o a Glenda, que ellos sí quieren participar, estoy esperando que Sara me conteste. Entonces, eso es más que todo también para mí, ¿verdad? Para saber si están ahí y tomarlo, y tomar más en cuenta, porque, hola, Sara, hello, Sara. ¿Ven lo que les dije? ¿Ven lo que les dije? Sí, aquí estoy. Ahí está, vaya, ya ves, perfecto. Vaya, ahí estamos, muy bien. Ya sé que a ella no le funciona la cámara, pero si no me contesta, yo no sé si está ahí, ¿me entienden? Entonces, es mejor, entonces, darle la oportunidad a quien sí está pendiente. Vaya, vamos a comenzar ya con lo primero, que es la lección, la sección 1 y la sección se llama así. Miren cómo se llama. It is nice to meet you. Como quien dice, mucho gusto conocerte. O sea, vamos a hacer una pequeña presentación, ¿ok? It's nice to meet you. Repite, everybody. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Bien. Oh, it's nice to meet you. Es un placer o un gusto conocerte. Así que, lo que vamos a hacer ahorita es cómo saludar. Hello, good evening. Sí, no digo good night porque good night es cuando ya me voy a dormir, ¿ok? Siempre digo good evening, ¿ok? Hello, good evening. My name is, mi nombre es Vilma, ¿ok? Y vamos a hacer así, bien rapidito. Y vamos a decir, I am. Cuando veamos los números, ustedes se van a presentar ya dándome la edad. Ok, I am from, yo soy de, o I live, no estamos viendo el verbo justamente, live, vivir, pero sí vamos a ver el verbo to be. Entonces, puedo decir, yo soy de, yo soy de, I am from, su chito, todo, y para hablar de mi edad también digo I am. I am 38 years old, ¿ok? Yo tengo 38. Para decir mi edad siempre digo I am, ¿ok? No digo I have, ¿ok? Sino que digo I am. El verbo to be el más importante de todos, de todos los verbos. Porque incluso me sirve también para hablar como un auxiliar. Por ejemplo, yo estoy hablando, yo estoy practicando, yo estoy escuchando, ¿ok? Nos sirve para un montón de casos. Así que escuchemos el, el. Escuchemos esta pequeña presentación. ¿Ok? Solamente me avisan si pueden escuchar. Hi, everyone. In this class you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great. Vaya, hay que practicar, dice, ¿verdad? I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you. No se ve bien. Yo espero que cuando ustedes lo pongan en su teléfono, si pueden leerlo bien, porque no entiendo el problema, que siempre se ve así. Ahorita es cuando yo lo estoy mostrando, ¿ok? Entonces, hi, miren, hola, hello. Hi, my name is, ¿sí? My name is, mi nombre es. Creo que eso casi todos lo sabemos. My name is Villa, ¿ok? Y de ahí, nice to meet you, ¿ok? I am from, puede decirme de dónde se conecta. I am from Suchitoto, de dónde está viviendo. ¿Cómo se dice vivo? I live. I live. Entonces, vamos a hacer una pequeña presentación. Hi. Good evening. Agreguemos leer good evening. Porque este grupo es chiquito, así que vamos a avanzar bien rápido. Hi, good evening. My name is Vilma. I am from Suchitoto. I live in Suchitoto también. Y vamos, con eso es suficiente. Nice to meet you. Y es, vamos a decir, it is nice to meet you, como es un gusto conocerlos o conocerte, ¿ok? It's nice to meet you. ¿Estamos? Yes. Vamos entonces, ayúdeme. ¿Quién quiere iniciar, guys? Who wants to start? Hi. Hi, Glenda. Hi. My name is Glenda. I am from San Salvador. I live in Ilopango. Nice to meet you. Hey, nice to meet you, too. Applause, Glenda. Super, super, super. Solamente, guys, cuando decimos live, ¿ok? Esa N no la pronuncio al final, ¿verdad? Solo digo, I live in Ilopango, ¿ok? I live in Suchitoto, ¿ok? Ya vamos a ver más adelante cuando decimos I am living. Por ejemplo, yo estoy viviendo, pero ya es otro tiempo. Ahorita vamos a comenzar con lo más básico. Para decir living, sí, ¿verdad? Pero en este caso decimos yo vivo. I live. Ok, nice, Glenda, muy bien. High five. Next, vamos a ver, ¿quién más? Vamos, pochico. Hi, good evening. Hello, good evening. Good evening. My name is Eliana. I am from Santa Ana. I live in Santa Ana. It's nice to meet you. Nice to meet you. Okay, thank you, Eliana. Muy bien. Thank you. Vamos, ¿qué más, you guys? Mario, excellent. Tell me. Good evening. My name is Mario Portillo. I'm from San Salvador. I live in Sacamin. It's nice to meet you. It's nice to meet you, too. Thank you. Good job. Vamos, ¿quién más, quién más? Hi, good evening. My name is Zara. I am from San Salvador. I live in Soyapango. Nice to meet you. Okay. I live in Soyapango. Okay, acuérdense. Yo vivo en... I live in Soyapango. Okay. Live in Soyapango. Okay, nice. Hello, Carla. Estamos haciendo la presentación. Así que ponga atención cómo lo estamos diciendo. Ahí lo escribí en el chat. Y... Se lo vuelvo a poner porque usted acaba de ingresar. Okay. Vamos. Who's next? ¿Quién más? Yes. Reinaldo. Hi, good evening. Good evening. My name is Reinaldo. I am from San Salvador. I live in San Juan Opico. Nice to meet you. It's nice to meet you. It's nice, nice to meet you. Muy bien. Nice. Nice. Super. Thank you. Vamos. ¿Quién más, quién más? El último le vamos a poner penitencia que nos haga un baile ahí de TikTok. Ajá. Vamos, pues. Hi. Good evening. My name is... My name is Monica Gomedo. I'm from San Salvador. I live in San Salvador. It is nice to meet you. Nice to meet you, too. We are very good, very good, very good. Ajá. Vamos to the new song. Trate... Permítame. Trate de arreglarle... Ahí. Mueva un poco la espiga. Muy bien. Porque se oye interferencia. Ahí. Ahí. Ahí no se oye nada. Hoy se volvió a escuchar. Ahí, ahí. Trate de dejarlo en esa parte. Ahí no se escucha mucho. Ahí. Ahí. Ok. Vamos. Salud. Salud. Hi. My name is... I am from San Salvador. I live in... 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 Colombia. It is nice to meet you, too. Mucho gusto conocerlo también. Ok. Ahí ponemos el tú, ¿verdad? Nice to meet you, too. Ok. Eh... No sé qué le pasa. Póngale mute, porfa, Edeniso. Gracias. Carla is connecting. Se está conectando. No se ha terminado de conectar. No sé por qué. Pero en todo caso, chicos, pues ni modo, ¿verdad? Ahí no podemos... No podemos hacer nada. No nos vamos a estar esperando que ella se conecte para que se presente. Así que lo vamos a hacer más adelante con ella. Ok. Ok. Ahora, continuamos, chicos. Eh... Lo que vamos a ver ahorita es cómo usar los posesivos. Ok. ¿Posesivo? Estoy hablando de... De... La pertenencia o la relación. Por ejemplo, mi hija, tu hija o su hija de usted. Vea. Su hija de él o su hija de ella. Esos son los posesivos. Ok. Por ejemplo, puedes decir my name. Sí. Mi nombre es... My name is Vilma. Your name is Eliana. Sí. Su nombre es Carla. No les... No... Estoy hablando con todos ustedes de ella. Entonces, her name is Carla. Her de ella. Y si estoy hablando, por ejemplo, um... Ah, también. Her name. Su nombre. Her name. Ok. Su nombre. Eh... O... His name. Y... Puedo hablar de... El... Su de él. ¿Verdad? Su de él. Su nombre. His name. Ok. Hello, Carla. Hola. 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 Diga algo porque no sé si nos escucha o no nos escucha. No, no nos escucha. No, no nos escucha. Bueno. Tiene algún problema ahí. Entonces, his, ¿verdad? Eh... Hola, Carla. No. Su de él. Entonces, es... His. Vamos, everybody. My, your, his, her. Everybody. My, your, his, her. My, your, 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 is, her. Ok. Entonces, lo que vamos a hablar ahorita va a ser cómo, cómo, digamos, presentarnos. Y mañana, si quiero que hagamos una pequeña presentación. Bueno, quiero, o quisiera, ¿verdad? De que... Vamos a hacer lo siguiente. Vaya, miren. Esos son un par de amiguitos y sobrinos que tengo. Mi familia es súper grande, ¿verdad? No es... No es el punto de presentarles mi familia, sino que cómo es que lo vamos a poner en contexto. ¿Ok? Y, primero que todo, vamos a hacer... Voy a explicarles también... El tema del verbo to be, porque lo primero que vamos a ver es el verbo cero estar. ¿Ok? El to be, o el to be, no es el to be, ¿verdad? Se dice be, ¿ok? Tiene tres conjugaciones, que son am, is y are. ¿Ok? El único, como soy yo, única. Ustedes, único, todos somos únicos. El único que tiene conjugación diferente es I. I am. ¿Sí? I am. Digo, tercera, la segunda persona es tú, usted, vos. ¿Ok? Se dice you. O ustedes también se dice you. ¿Ok? Puede ser you are a student. Es una estudiante. O you are students. Ustedes son estudiantes. Por el contexto, uno lo pluralizo y en el otro digo a. ¿Ok? Para eso es lo mismo. Tú eres o ustedes son. ¿Ya? You are a student. O you are students. ¿Sí? Ahí digo ustedes son. Por eso yo considero el you como plural. Obviamente el you significa tú, usted o vos. Pero yo lo incluyo como el plural. ¿Ok? You, we, nosotros, they, ellos. Plurales. ¿Ok? Para los plurales se usa are. ¿Ok? Are. ¿Ok? Y para las terceras personas que son él, ella, eso, se ocupa nada más is. ¿Ok? Simple. Tercera persona is. ¿Cuáles son las terceras personas? Dijimos. He, she, it. Muy bien. He, she, it. Thank you, Glenda. Muy bien. He, she, it. Solo para terceras personas uso is. Nunca me van a decir you is, ¿verdad? No. No está bien. Solo es para los plurales que ocupamos are. Y para el singular, pues, ocupamos is. Y para el único que soy yo, ocupamos am. ¿Sí? I am. ¿Ok? Yo soy, yo estoy. I am Vilma. Yo soy Vilma. I am in my house. Estoy en mi casa. ¿Sí? I am a teacher. Yo soy una teacher. I am with my daughter. Estoy con mi hija. ¿Ok? Ahí estamos utilizando el verbo cero estar. ¿Ok? Y acá ya vamos a ver más adelante las contracciones. I am. Vamos, repitamos rapidito. I am. I am. I am. You are. You are. You are. His. She is. She is. And it's. It's. We are. We are. There. 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 Así como es. Así como lo oyen. There. ¿Ok? There. Así. There. There. Y si yo quiero, por ejemplo, decir el posesivo de ellos, decir su de ellos, es there. Así como lo estoy escribiendo y se pronuncia lo mismo que ellos son o ellos están. ¿Ok? There, contractado, significa they. Are. They are. ¿Ok? ¿Ok? Y there es el posesivo de ellos. Por decir su, sus nombres, sus apellidos. ¿Ok? Ahí ocupamos there. Ok. Una más. ¿Cuántos hemos visto ahorita? Ya vimos cuatro. My es para él. Para él. Ay, ¿verdad? Para el you era. You. Your. Your. Ok. Para el de él, ¿cómo decíamos? Is. Is. Muy bien. Para el de ella decíamos. She's. Hair. 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 Ok. Y el de nosotros se dice entonces nuestro. Por ejemplo. Ah. Vilma es nuestra teacher. Vilma is our. Ok. ¿Cómo se dice? Vilma is our. Everybody. Our. 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 Ok. Sí. Parece como la happy hour, ¿verdad? Así se pone. Y si se fijan, our se pone lo mismo, solo que se pone con h, ¿verdad? Y se pronuncia igual. Ok. Ok. Vaya. Entonces, ahí tenemos la contracción. I'm your. His. She's. It's. We're. And they're. Y la pro. ¿Cómo se decía entonces? El posesivo de ellos. Para decir, por ejemplo. Sus nombres son. Ok. Mis dos. Mis. Las chicas. Ok. Mis alumnas. Son. Ok. Sus nombres son. Y yo digo. Oh, Glenda. Carla. Mónica. Elena. Ok. Y puedo decir. Oh. Sus nombres son. Hablando de solo los chicos. Oh. Their names are. Y ahí yo digo. Their. ¿Estamos? Lo más importante. Los. 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 Estos. Ok. Ok. Pero yo les doy más porque. Yo sé que son bien fáciles. Así que. Entre más. Sepamos. Entre más. Pues mejor. ¿Verdad? My. His. Her. Ok. Their. Ok. Fíjense que la Y. Y en este caso la I. No se pronuncia. Solo their. Ok. Their. Uh-huh. Su. De ellos. Entonces. Voy. Voy a ponerles. Les voy a poner el video. Y después les voy a explicar. De qué se va a tratar la tarea. Carla. Nos escucha. Hoy sí nos escucha. ¿Verdad? Solo que no la escuchamos. Porque usted tiene el micrófono apagado. Welcome Carla. No sé si escuchó a los demás compañeros. Que se estaban. Se estaban presentando. Hoy sí me escucha. Hoy sí la escuchamos. Ah. Ok. Ok. No. La verdad no. No pude ingresar antes. Porque estaba esperando el link. Y lo siento. No. Hasta después reaccioné. Que yo tenía que meterme. Ok. No se preocupe. Vaya Carla. Entonces. Si se perdió un poco de la clase. Solo. Solo. Puede. Quedan grabadas. Ahí en el correo. Está. Usted está en el grupo de WhatsApp. ¿Verdad? También. En ese sí. ¿Ya está? No. No. No estoy. Ya les. Todo. Aparte de Carla. Todos están. ¿Verdad? Sí. Sí. Ok. Y no sé si. No les he enviado el link todavía. Deme un momentito. Si quiero ver. Para que se incluya. Ok. Solo. Dele ok. Y ya va a estar ahí. Ok. Ahorita le voy a mandar el link. Por este chat. ¿Estamos? Ok. Ok. Entonces. ¿Cómo se presentaba? Con el verbo to be. ¿Verdad? Entonces. Mañana. Usted va a hacer. Va a hacer la presentación. Y ve por favor el video. El video conferencia. Le voy a mandar de una sola vez. La lista de YouTube. Para que. Para. Especialmente por Carla. Que no se conectó. Ahí está la lista de reproducción. ¿Verdad? Más noche subo el video. Y ahí está. Puede ver la. La primera parte de la clase. Ok. Ahí se une. Ahí le mando el grupo de WhatsApp. Ahí le mando el link. Vale. Y. Gracias. Bueno. Mañana la presentación. Según. Según la presentación que vio. De todos los compañeros. Ok. Continuamos. Perfecto. Ahora. Aquí vamos. Veamos entonces. Cómo ocupar el. My, your, his y her. Ok. Ya vieron. El de casi todos. ¿Verdad? El de nuestro. Y el de ellos también. Así que. Veamos el contexto. Cómo utilizarlo. En este clase vamos a aprender cómo usar possessive pronuncias. Mi, your, his y her. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es escuchar una conversación rápida y luego voy a mostrar cómo el gramado es usado. ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Jennifer. ¿Qué es su nombre? Su nombre es Michael. ¿Qué es su nombre? Su nombre es Nicole. What equals what is. Now, let's try to make sense of the possessives. We use the possessives whenever you want to express belonging. For example, my name is John. His name is Jason. Her name is Mary. As you can see on the screen, my name is Jennifer. His name is Michael. Her name is Nicole. Let me show you a quick guide to follow in order to understand this concept. I'll write the pronouns and the possessive. So, let's see if I want to talk about the pronoun I and express some kind of possessive. For example, I'm going to use my name, I'm going to use my. For you, that will be your. For he, that will be his. And for she, that will be her. So, for example, my name is Joe. Your name is Jason. His name is Michael. Her name is Nicole. Now, let's try to put it all together by illustrating some examples. My name is Joe. Your name is Mike. His name is Peter. Her name is Jane. His name is Michael. There are a few that have been able to ingress. I was going to see you there. There are a few that have been able to ingress. Thank you, guys. And, yes. Simplemente es de seguir el link, ¿verdad? No hay donde perderse. ¿Ok? Deme un chancecito. Bueno, la primera vez todos, a todos nos cuesta adaptarnos. Así que ahí está. Bye. Ya se los envié. No. ¿Qué pasó? Me salí de donde quería estar. Ahora sí. Vaya. La tarea de mañana. Ya se las voy a decir. ¿Ok? Ya vieron cómo se utiliza entonces, ¿verdad? Los posesivos. My, your, his y her. Entonces, mañana lo que quisiera que aprendiéramos es hacer una pequeña presentación. ¿Ok? Traten de tener una fotografía. ¿Ok? No sé. Yo creo que ustedes también pueden presentar, pero si no, pueden tener la foto así. ¿Ok? Y en mi caso, yo se las presento. En mi caso, yo se las presento. Y, por ejemplo, ya digo. Ya vamos a ver el verbo to be. Ya lo vimos. Ya se los expliqué a ustedes ahorita. Pero no lo hemos visto en el video, ¿verdad? Porque es un poquito largo. Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahí está conectándose. Miren si sirvió que les mandara el link. Yo creo que ahí sí se les hizo más fácil. Ok. Para mañana. Hola, Ada. Vaya. Le voy a reenviar especialmente que Ada se acaba de ingresar. Le mando la lista de reproducción de YouTube. ¿Ok? Y en el grupo de WhatsApp, supongo que ya está. ¿Verdad? Si no está, igual le mando un link. Ada. Ahí se lo acabo de enviar. Esta lista de reproducción es cuando ustedes no pueden ingresar a la clase. Y puedan ver, digamos, el video de la clase. ¿Ok? Ahí en YouTube. Ahí se los mandé. Si gustas, guárdenlo. Igual. En el correo ahí tienen todos esos datos. Hola, Ada. ¿Qué tal? Póngale, quítele el micrófono que ahorita lo tiene, no lo tiene encendido. Ahí está. Hola, buena. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Le costó ingresar, pues? Bastante. Vaya, pero ¿le sirvió el URL que le mandé? Eh, creo que... ¿O no fue ese? Sí. Ok. Vaya. Entonces, para mañana, Ada y Glenda, perdón, Ada y Carla, van, van, ustedes se van a presentar porque ya todos lo hicimos y por el tiempo, pues, lo vamos a dejar de tarea. Para ustedes que no pudieron ingresar más temprano, solamente ven el video, ¿verdad? Las primeras, los primeros minutos, ahí está, cómo presentarse y eso, básicamente. Ahora, lo otro que vamos a hacer, ya expliqué más o menos el verbo to be, ¿verdad? Eran tres conjugaciones. ¿Cuáles eran las terceras personas mencioné? He, she, and it. It is, miren, it is a mosquito, es un zancudo. It is, ahí ocupo. It is a mouse, es un mouse, ¿ok? It is a pen, es un lápiz, el lapicero, ¿ok? Y entonces, para eso ocupamos is, ¿verdad? Para tercera persona, para los plurales we, you, and they, obviamente you puede significar tú también, pero para los plurales ocupamos ¿cuál forma? You, we, they. Ajá, esos son los plurales, decíamos are, ¿verdad? Y para el único que no cambiaba siempre es el único allá, ¿ok? Ahora, lo que quiero es que mañana, ¿verdad? Me muestren una foto, así como cualquier foto, ¿ok? Pero que tengan unas cuatro personas, que tengan chicas y chicos, ¿ok? Y me digan así, ¿ok? Hi, good evening. Y puede decir, she is, ¿verdad? She is, my niece. Y vamos a ir practicando también los, digamos, los vocabularios de familia. Por ejemplo, ya saben, mother and father, creo que todo el mundo sabe cómo se dice mother and father, ¿verdad? Y brother, todo el mundo sabe, hey, hola brother, ¿qué onda brother? Sí, va que a veces así se saludan algunas personas. ¿Qué es un brother? Hermano. El hermano, ¿verdad? Ahora, y entonces la brother es la hermana. No. Sí. No, ¿verdad? Es sister, muy bien. Sister. Sister, eso es hermana. Ok. Hermana. Para hablar de las niece, ellas son, niece, una es sobrina. Y sobrino, ¿cómo se decía? Y a los demás creo que ya ustedes saben. Esos son quizás los nombres, los quizás que más se utilizan. Brother, sister, mother, father, niece. Ah, mi hija. Daughter, ¿sí? Repeat. Daughter. 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 Eso es hija. E hijo, ¿se dice? Son. Alguien sabe. Muy bien. Son es hijo, ¿verdad? Vaya. Entonces, lo que quiero es que vamos a practicar el verbo to be aquí. ¿Ok? Por ejemplo, yo digo she is, ¿verdad? Eh, puedo decir they are, ¿sí? Ahí. They are. Ellas son. Ok. They are, ¿sí? They are my nieces. ¿Sí? Ellas. Ustedes me pueden mostrar sus padres también. Ellas son mis padres. They are my parents. ¿Cuál es la idea? Que ocupemos el verbo, el sujeto y el verbo to be. ¿Sí? They are my nieces. ¿Ok? Y entonces puedo decir también her name is. Su nombre es. Ya digo el nombre de ella. ¿Vale? Y ahora digo they are. Ellos son. They are my nephews. ¿Veas? Son mis sobrinos. Y ahí puedo decir he is. He is. O puedo decir his name is. Su nombre es. ¿Sí? Para que ocupemos el his y el her. ¿Estamos? Eso. Eso es lo único que vamos a hacer. ¿Ok? De decir she is o he is. O they are. Y de ocupar el his y el her. Nada más. ¿Estamos? Estamos. Ok. Entonces me enseñan una fotito. Mañana. Porfa. Y me la explican. Ok. Ah. Pueden decir she is my daughter. ¿Verdad? Ah. Ahí estaba mi hija. No se las enseñé. ¿Quién cree que es mi hija, chicos? Todos dicen que es igualita a mí. Veamos. La de vestido rojo y blanco. Fíjese que todos me han dicho así, pero no. Ella es mi sobrina también. She is my niece. La niña de morado. Exactamente. She is my daughter. Estaba más chiquita, obviamente. ¿Verdad? She is my daughter. Her name is Abril. Vaya. Y ahí está. Miren. Ella es mi hija. Su nombre es Abril. ¿Ok? Y ahora vamos a ver el spelling. Por ejemplo, Abril. ¿Cómo creen que se escribe? No se escribe con B. Se escribe con V. Entonces, ahí es que tenemos que hacer la diferencia entre la pronunciación. Ya vamos a ver el alfabeto. ¿Ok? La V. Y, por ejemplo, la B. Si es labial, la otra es la vidental. ¿Verdad? Y tenemos la Z, por ejemplo, que es Z. Z. Y sí. La Z. ¿Ok? La Z y la C. Que a veces nos confundimos y decimos sí en lugar de Z. Y, por ejemplo, no me acuerdo cuál fue el nombre de una vez que me quedé como que. Ciro, me dicen Ciro, ¿verdad? Ciro y el Ciro es un nombre de una persona. ¿Sí? ¿No han escuchado ustedes Ciro? Sí. ¿Va? Ajá. Y no es Ciro, es como el cero, ¿verdad? Z. Entonces, cuando yo digo, ok, y mi nombre se deletrea. O sea, sí, en lugar de decir, quiero ver, ya me acordé cuál era el nombre. Ya se los digo. ¿Cuál era el nombre? Bueno. Ah, ya me acordé. Entonces, espérenme, chicos, que no quiero mostrar ya eso. Bye. Por ejemplo, me dice la chica, me dijo una alumna, my name is Suleyma. I spell my name y comienza C, U, L, A, L, E, Y, no sé qué. Entonces, ahí no me decía Suleyma, me decía Kuleyma, ¿verdad? ¿Sí? Sí, con la C, ¿verdad? La pronunciación es más cuando lo llevamos como Elizabeth, ¿verdad? Z, la Z, ¿ok? Por eso sí, hay que poner atención en la pronunciación, ¿ok? Ah, ahora, ahora, por ejemplo, me dijo así una persona. Ok, how do you spell your name? Le dije yo. Y me dijo R-A-N-A, me dijo. Entonces, A es A. Entonces, me dijo Rana, ¿ok? Que se llamaba Rana, ¿verdad? Sí, hay que poner atención en la pronunciación especialmente quizás de las vocales también, ¿verdad? Porque a veces nos confundimos. Así que ahorita vamos a continuar con la pronunciación. Ya casi vamos a terminar la clase. O sea que entre hoy y mañana terminamos la sección número uno. Y la sección número dos la terminamos miércoles y jueves. Ok, ¿alguna duda, chicos? ¿Tienes alguna pregunta? No, ¿verdad? Vaya, entonces, veamos una vez más. Aquí tenemos los posesivos, ¿verdad? Para hablar de I, ¿sí? I, ¿cuál es el posesivo de yo? I, mi, mi, ¿verdad? Muy bien. Escogemos entonces, ¿qué es? Esta. He, he. Él tiene una pelota. ¿Cuál es su posesivo? His. His, muy bien. His, ¿verdad? Su perro o su pelota. Perdón, aquí es su perro. His dog. Ok. La teacher es una señora. Ajá. Her. Her, ¿verdad? Her. Ok. Everybody, her. Her. Ok. Here es aquí. Ok. Y se escribe casi igual, solo que esa E. Miren, lleva una E al final. Esa es here, aquí. Ok. Here. Her. Pero de ella es her. Ok. Her. Eh, yo, otra vez, yo tengo tres balones. My. My, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Es my. Lisa. ¿Cuál es el posesivo de Lisa? Her. Her, también. Muy bien. Tú tienes. ¿Cuál es el de tú? Your. Your, muy bien. Your. Otra vez. Your. 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 Sí, han escuchado Christian Dior, ¿verdad? Christian. Quítenle la Y. Quítenle la D y solo digan. Your. 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 Ok. No se dice tan Y, ¿verdad? Aquí es un sonido bien suavecito. Ok. Your. Your. Ok. Y por último, dice. Ah, tú tienes. ¿Cuál es el último? Entonces decimos igual, ¿verdad? Your. ¿Cómo diríamos? Sus nombres son, ¿sí? Sus nombres son, o sus caras son chistosas. ¿Cuál diríamos el de ellos? Your. Their. Acordémonos. Se dice their, ¿verdad? Sí. Their. Su de ellos. Ok. Their faces are funny. Sus caras son chistosas. Ok. Their. ¿Y cuál es el que decíamos? Como el de happy hour. ¿Cómo decíamos nuestro? Oh. Happy hour. Acuérdense de la happy hour, ¿verdad? Hour. 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 Se escribe igual. Miren. Solo que no lleva ocha, ¿verdad? No lleva la h, ¿verdad? Eso es nuestro. La hora, happy hour es así, si lleva h. Ok. Ahora, entonces, respondamos el ejercicio. ¿Cuál será, entonces, el correcto, chicos? Vamos a ver. Uno, cuatro. Acá. Vamos. Ay, Dios. Ya se los respondí. Espérenme. Es que sí, ya los respondimos con otros chicos. Pero los voy a quitar porque si no, no vamos a aprender, ¿verdad? La idea es saber, saber qué ocupar. Ay, pero igual es súper cortito. Ya. Entonces. Hola. What's your name? Hello. What's your name? Miren cómo se pregunta cómo te llamas. What's your name? Vamos. What's your name? What's your name? What's your name? Ok. Ah. Hola. ¿Qué creen que va ahí? Hi. My name is Antonio. Hi, ¿verdad? And my name is Antonio. Y entonces ahí pregunto. ¿Y cuál es el nombre de ella? Obviamente, ¿con cuál voy a responder? Her. Her, ¿verdad? Y si pregunto, what is his name? ¿Cuál es la que voy a responder? His. His. His también, ¿verdad? Ahí está. Ok. Ahora con el siguiente. Vamos a ver. One point five. Ahora sí, chicos. Vamos a tratar de deletrear nuestros nombres. Así que vamos a poner, vamos a escuchar el alfabeto. Nos vamos a quedar acá. Ok. Y mañana vamos a terminar, ¿verdad? Ahorita vamos a nada más ver el alfabeto. Y porfa, si me recuerdan, voy a tratarles de mandar un videíto. Como una cancioncita, pequeña cancioncita para que se les quede. Yo sé como que, ay, como que fuéramos niños, van a decir. Pero como nuestra mente ahorita está como un niño porque no sabemos mucho inglés, ¿verdad? Entonces, es fácil, mucho más fácil aprender viendo videos con cancioncitas, ¿ok? Saben que, por ejemplo, cuando yo estoy aprendiendo francés y pongo alguna cancioncita y hasta se me pegue y ya me quedaron, se me quedaron los números, ¿verdad? Entonces, es importante, les voy a mandar un video rapidito, ¿verdad? Y se lo aprenden. Vaya, vamos a leer, a listen and repeat. Vamos a leer, a listen and repeat. Vamos a leer, on the screen and repeat. Ok. Ay, por favor, ven el video. On the following. Lo que I'd like for you to do is to practice expressing your name and spell it out. For example, It's recommended that you practice as many times as necessary, ten at least, and make sure that you are pronouncing correctly. Listen and practice. Por favor, repitan, guys. A B B C D D D D D E F F G G I K K K K M M N N O O O Q Q Q Q R R S T K V W W W X Y Y T O Y Y OK. Ahí vamos a hacer, por ejemplo, OK. How do you spell your name? Vamos a hacer la pronunciación mañana. OK. ¿Cómo de letras tu nombre? How do you spell your name? Y ahí comenzamos. OK. Ah, my name is, por ejemplo, S-A-R-A. OK. Exacto. Eh, por ejemplo, R-E, quiero ver. Ah, my, fíjense, S-A-R-P-A-T-E, es un, es un apellido un poquito exótico, ¿verdad? No lo había escuchado yo antes. S-A-R-P-A-T-E, ¿OK? Entonces, ¿cuál? Ahí vamos a pronunciar la Z, miren. Mmm, ¿verdad? ¿Cómo se deletrea your name, tu nombre, o your last name, ¿verdad? Ah, se deletrea A. Comenzamos a decir. Eh, por ejemplo, my name spells B-I-L-M-A, ¿OK? Y así. Eso es lo que vamos a hacer el día de mañana. Así que vean este video, ¿OK? Porque dura cinco minutitos y ya el tiempo se nos acabó. Yo sé que ya tienen sueño. Voy a subir la clase en unos minutitos. Así que, chicos, eh, para los que entraron un poquito tarde, véanlo. Nos falta la presentación para Carla y Ada, ¿OK? Y acuérdense, todos, mañana me van a traer, me van a enseñar una pequeña fotografía y me van a decir, OK, she is and her name is, ¿OK? Ocupar los posesivos y el verbo to be, ¿OK? ¿Alguna duda? No, ¿verdad? Yo ahorita voy a buscar un video bien cortito, ¿verdad? Porque está como este. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P. Y, ¿sí? Bien fácil porque, o sea, con cancioncitas aprendemos más fácil. Así que nos vemos mañana. Ya les voy a mandar un videíto de los números también para que vayan aprendiendo números. Y especialmente ahorita lo del alfabeto. Nos vemos mañana, guys. Nos vemos a la misma hora, chicos. Y el mismo canal, ¿OK? El mismo link. Bye, bye, guys. Nos vemos. Gracias. Bueno, a la orden, buenas noches. Good evening, good night.